¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a jugar en el primero punto de vista. Bueno, vamos a jugar en la distancia. De la policial y de la policial. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste el juego? En el que Julio tiene que pillar a Gonzalo. Pero, para hacerlo más divertido, él viene por aquí, y... Adela, y concluye Jesús a Gonzalo, porque ahora es... Gustavo. Y, entonces, ahora... Sí. Atentos, que es una policial que está perdida en el mundo. X esencial a E. ¿Lo entiendes? ¿Te adiós? Entonces, eso es divertido. Ponte por ahí. Tenemos que Gonzalo... Gonzalo, dime por acá. Y se cruza con todo eso. Se cruza con todo eso. Y viene por aquí. Aquí hay gente que escucha. ¿Tú? Al ver... Escucharla de arriba. ¿De acuerdo? Aquí lo divertido. Es que la gente que se... Se va a botar un cuaderno así en la pared, mirando a ver lo que hace. Es una cosa que se hace que te mueva esto. Y el hijo... De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Lo que es un punto sería... Aún... Aún que hay gente allí. Y para que todos ya de todos se cruzaban. No se cruzaban. Pues lo que tenía... La puerta de abajo. No se cruzaban. Lo que tenía que hacer es... Cruzaban cuanto más... Se recrita más duro. Aquí lo divertido es... Dejaron fuera del juego al que está... ...lo anulado. o sea que se queda bien a uno, a otro en el caso de que no pille volver aquí al aire no va a hacer así en el caso a ver, no hay duda siempre hay duda preparado Julio Villanueva esta fiesta es la fiesta sí, y ahora tú pillas Gonzalo, venga es un momento para, para se queda este, ¿cómo te llama? Germán se queda Germán pilla Germán pilla a Gonzalo que creo que se quedaba y ahora, Germán ahora pilla a este de azul ahora, a este de azul ahora, Germán para, para un momento lávate la cara y despiértate se han cruzado tres ahora tú lo pillas ahora al de amarillo ¡eh! bien más ahora le toca al de rojo pillaría al de rojo y ahora a Marisa no, no se ha llegado ¡eh! no se ha llegado a cruzar tú sigues con Marisa ahora sí, ahora sí al de amarillo ¡eh! al de amarillo bien más al de amarillo venga ¡eh! no os preocupéis que yo digo a alguien vamos a ver tenéis que estar muchísimos más atentos bien ma, pilla aquel de rojo que está en la esquina el que pone Puma al de rojo tenía al de rojo ahora al de gris al de al de la camiseta verde no, no a otro era otro de chándal pero da igual era otro de chándal pero da igual el de verde que te pille a ti Julio vale es un momento igual que en este juego en el juego anterior nos faltaba espacio en este perdón sobraba espacio en este nos falta vamos a utilizar la pista entera de baloncesto pero por favor olvidaros de estar parados en las esquinas vale es que es muy aburrido veros en las esquinas toda la eh toda la pista de baloncesto no es que cambiéis de lado toda la pista ¿quién se quedaba? eh ¿quién se quedaba? yo había tirado vale pues eh el de verde pilla a este es que no sé cómo era ahora al de rojo ahora a la niña a la chica de verde ahora era a la de verde para, para un momento que es que ha perdido se ha desfocalizado al de negro aquí a él a él venga ahora ya pilla al de rojo eh para despierta este se ha cruzado lo primero así se ha cruzado nada más o sea va por este venga ahora al de negro ahora al de rojo ahora tú pilla al de verde venga tú pilla al de verde eh y ahora le tocaría ya no sé a quién pero eh creo que al de azul ahora al que ha cruzado al que ha cruzado ahora mismo ahora al de rojo que ha cruzado para un momento vamos a ver se quedaba ella se quedaba ella para y han cruzado y te estaba diciendo ahora este ahora este venga más atento ahora mismo eh aquellos dos para un momento aquellos dos de la esquina se quedan el de verde y negro pilla el del chándal negro pero dale distancia ahora al de morado al de rojo a la chica de verde ahora venga eso bien venga 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 No, 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 no. ¡Aquí lo divertido es cruzarse! Sí, pero se me ha olvidado decirlo. Si lo estás contando, cuéntalos. ¡Aquí lo divertido! ¡Aquí! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!